Estatura un poco alto, la cachucha arribita de la mirada Se sabe que no es de pleito, pero también es de muy pocas palabras, es de negocio Anda el chicote, tras del billete, no es presumido, pero se oye, porque la mueve Tal vez antes no tenía nada, pero en mi mente soñaba con tenerlo todo Y me cayó, toma todo, salí vivo, y no quieran terapiarme, porque les imparto clases Estoy vivido, para números y cuentas, saben que pocos lo atientan Cuando dormido, los carritos, viejos arreglados, tal vez nuevos alterados Son de mi gusto, botellas, las guitarras, racers, caballos y bandas Cuando ando a gusto, sin paletas en la frase que se carga En Roquipo hay un chavo que se jala, como el Jamey lo conoce la plebada Salí vivo, y no quieran terapiarme, porque les imparto clases Estoy vivido, para números y cuentas, saben que pocos lo atientan Cuando dormido, los carritos, viejos arreglados, tal vez nuevos alterados Son de mi gusto, botellas, las guitarras, racers, caballos y bandas Cuando ando a gusto, sin paletas en la frase que se carga En Roquipo hay un chavo que se jala, como el Jamey lo conoce la plebada Música 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 Música